muy buenos días muy buenos días va amaneciendo el sol empieza a pintar en la en la loma ahí está ya las rayas del sol pintando aquí este cerro de aquí de chavinda estamos aquí en esta mañana empezando un nuevo día un nuevo un nuevo domingo hoy es domingo familiar domingo disfrutar a la familia ya estamos acá por el barrio de san isidro ahí al fondo se puede apreciar su capilla y acá estamos en el barrio de san isidro disfrutando esta mañana como los rayos del sol han pintado ya el día de hoy nuestro chavinda y se ve por ahí se ve la torre de telmex por acá está en estas alturas está lo que es la secundaria y en una vaca chula qué bonito es lo bonito aquí en nuestro chavinda estamos aquí por el camino que va y la machula de amanecer qué bonito se ve desde el camino que va hacia el llano o por el ferrocarril puntar las vías del ferrocarril y así nos amanece el día de hoy aquí en nuestro chavinda michoacán recuerden que hoy es día voy a tomar la frase que mencionó uno de ustedes el día de ayer donde nos dice nos comenta ama como si fuera el último día chula es el último día para vivir emocionarnos de la vida hay que amar como si hoy fuera nuestro último día amar con el corazón y la mano amar sin esperar nada que a mí una más chulada de amanecer esta bonita toma acá de nuestro chavinda michoacán este era lo que es las pasaba el tren por aquí por aquí eran las vías del tren y al fondo se ve nuestro cerro del chicol del cerro grande el cerro gordo el cerro alto y vamos a darle por este camino que era por donde eran las vías del tren aquí están los pajaretes es todo ahí está el saludo el saludo gracias gracias y tan buenos o no están buenos échenle con ganas y a los pajaretes sale sale gracias deja vamos a seguirle gracias saludando a la gente en los pajaretes empezar la mañana amando la vida amar como si fuera el último día lo que estaba comentando este es calle ferrocarril y así amanece en nuestro pueblo tal buen día ahí está el saludo que mandan los jóvenes a los pajaretes acá está en la calle una callecita en calle ferrocarril y pues bien hay que les comentaba perdí la noción de lo que estaba diciendo que hay que amar como si fuera el último día el último día hay que amar con sentimiento con amor o amor como si fuera la primera vez también porque no se puede decir también acá está otra callecita amar como si fuera la primera vez que no se acuerda del primer día de clases puede decir uno el primer abrazo del bebé de los niños el recién nacido que no se acuerda de su primer día de noviazgo por ejemplo también o tal vez de su día de la boda o del día de en fin de tantas de tantas cosas que la vida nos regala la primera vez y que lo hacemos con mucha emoción con mucho gusto así que hay que amar como si fuera el último día de la vida como si fuera el de la primera vez ese amor puro sencillo bonito que que nos da mucha alegría y mucha ilusión en las callecitas acá son las calles que están acá por calle ferrocarril esperemos que algún día esta callecita que voy cruzando sea grande que esté todo pavimentado para que sea más funcional esta 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 callecita ferrocarril aquí por donde exactamente pasaban las vienes del tren exactamente por aquí a donde pasaban el tren aquí está el campo la alamera más que bonito el sonido de la mañana de la vida del despertar tal buenos días si no han visto hasta la luna ya en el horizonte está la luna el día de hoy regalándonos un bonito día en esta mañana de domingo donde tenemos que amar decían amar como si fuera el último día o yo le compongo como si fuera también la primera vez la más chula buen día primo de la alameda por acá está otra callecita también recién pavimentada que se ve bonita y la avenida ferrocarril lo que quedó del tren del ferrocarril y pues bien este es el video que les comparto el día de hoy espero les haya gustado recuerden si les gustó denle like a la parte de la gana es mucha bien comparto el video pero sobre todo lo más interesante lo más bonito de la vida es que hay que amar como si fuera el último día o como si fuera la primera vez le añado yo porque siempre es muy bonito cuando haces las cosas con amor con cariño con estima así que que tengan un buen día bonito domingo familiar recuerden denle like a la página de la gana compartan el video pero sobre todo disfruten la vida emocionesen con la vida porque que bonito es lo bonito y más bonito cuando puedes decir que la vida es única hermosa y bonita gracias y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.